Atención, presenten, AR. Gracias por ver el video. 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 Paz en sus tumbas. 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 Amén. Paz en sus tumbas. 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 Amén. Paz en sus tumbas. 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 El capítulo. El señor mayor general. Antonio María Veltran Díaz. Comandante de la cuarta División del Ejército. El órgano ejecutivo. Mediante orden administrativa de personal radicado... Con el número 39253. Ha designado... Al señor Coronel Héctor William Murillo Sánchez. como Comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional. En tal virtud, todo el personal lo obedecerá, acatará y respetará en todos los actos de servicio como fuera de él. Señor Coronel Edgar William Murillo, de la mano de Dios, de la mano de su familia y de la mano de su equipo de trabajo, puede asumir el mando de la Séptima Brigada del Ejército Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Coronel Murillo, de todas las decisiones que usted asuma, sean las mejores. Que Dios lo bendiga y lo acompañe en este nuevo destino, en este nuevo reto. Puede continuar. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Palabras, señor Coronel Juan Carlos López Aristizábal, comandante saliente de la Séptima Brigada del Ejército Nacional. Señor Mayor General, Antonio María Beltrán Díaz, comandante cuarta división del Ejército. Señor Brigadier General, Kerli Sánchez Pesca, comandante del Comando Aéreo de Combate número 2. Doctora Aralí González González González, directora Fiscalía Seccional Meta. Doctor Carlos Alberto López López, contralor departamental del Meta. Señor Coronel Luis Alfonso Quintero Parada, comandante de la Policía Metropolitana. Señor Coronel Héctor William Murillo Sánchez, comandante séptima brigada, entrante. Su señora Diana Lucía, sus hijos William Alejandro, David Esteban, Gabriel Santiago y distinguida familia. Señores Tenientes Coroneles y mayores comandantes de unidades tácticas. Doctora Magdallurani Rodríguez Morales, secretaría de gobierno encargada. Señor Sargento Mayor de Comando Wilson Javier Castaño Castillo, asesor de comando cuarta división del Ejército. Señor Sargento Mayor Lodfi Pavón Beltrán, asesor de comando séptima brigada del Ejército. Señor Sargento Primero de la Reserva Activa, Roberto Valenzuela Romero, Asociación Internacional de Paracaidistas, Asociación de Lanceros e Interlanzas. Presbítero Olmedo Campo Trujillo, Capellán, cuarta división del Ejército. Señores Oficiales, Suboficiales, Soldados y Personal Civil de la Séptima Brigada. Señores Oficiales, personal profesional oficiales de la Reserva que nos acompañan. Amigos de los medios de comunicación, invitados especiales, amigos todos. Un día como hoy, como soldado de la patria, me mueve a agradecer al Dios de los Ejércitos, mi guía y señor, por cada paso que avanzo con firmeza en el transitar de mi carrera militar y vida personal. Orgulloso de portar el camuflado, que representa la dignidad de servir a la patria con honor, lealtad y fiel a mis principios y valores institucionales. Agradecer a mi glorioso Ejército Nacional por haberme honrado con la designación de comandar la Séptima Brigada, Unidad Emblemática de la Fuerza, en el Departamento del Meta. Tierra de gente cálida y amable, que me brindó la hospitalidad que caracteriza al llanero. Darle la mano al que llega, así me sentí, como en casa. Decirles, que me llevo lo mejor de todos y cada uno de los que hicieron posible el cumplimiento de la misión. Su esencia, representar la fuerza y coraje para enfrentar los más grandes desafíos que nos depara el destino en este transitar de la carrera militar. Me complace entregar hoy, el mando de la Séptima Brigada, al señor Coronel Héctor William Murillo Sánchez, y darle la bienvenida a su distinguida familia a estas tierras. Oficial de grandes dotes militares y profesionales, quienes estoy seguro que avanzará con liderazgo y eficiencia en la misión institucional, logrando alcanzar importantes resultados operacionales que consolidarán la seguridad regional y la tranquilidad de nuestros compatriotas. Expresar también mi infinito agradecimiento a los más de 5 mil hombres y mujeres que integran la Séptima Brigada. Son ustedes excelentes coequiperos, comprometidos y profesionales, con quienes trabajé decididamente por el cumplimiento de la misión institucional, que no es otra que la de proteger la seguridad de los llaneros con gallardía y compromiso. A su vez, y esto lo resalto especialmente, gracias al trabajo coordinado y articulado con las autoridades gubernamentales, municipales y civiles, con quienes desarrollamos estrategias conjuntas encaminadas al cumplimiento de los objetivos nacionales en la lucha contra los factores generadores de la inestabilidad del territorio, aunando esfuerzos que se vieron reflejados en los logros alcanzados durante mi periodo como comandante. Combatimos con rigor a los grupos armados organizados y al margen de la ley, obteniendo importantes resultados, con más de 211 capturas, 5 capturas delgado residual, 5 de narcotráfico, 64 del clan del Golfo y 94, todas estas con temas de extorsión. Debilitando su accionar delictivo, desarticulando más de 8 bandas delincuenciales, 5 liberaciones, depósitos ilegales. Combatimos igualmente las economías ilícitas del narcotráfico, incautando más de 1.255 kilogramos de marihuana, abundante material de guerra y una lucha contundente en contra de la deforestación y el patrimonio ambiental del país. Acciones enmarcadas en la Operación Mayor Artemisa, con 37.428 árboles sembrados, alcanzando un total a lo largo del año de 181.000. A su vez, 243 actividades de prevención hacia los diferentes flagelos que afectan la integridad de la población civil. Asimismo, especialmente en esta contingencia, el respaldo incondicional a la población civil, en apoyo humanitario y social, extendiéndoles la mano para atravesar con fortaleza este difícil episodio universal por la pandemia. Todos estos resultados se dieron gracias al esfuerzo conjunto e interinstitucional de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en cabeza en estos momentos, acá de mi Coronel Quintero, de la Fiscalía, de nuestra doctora Aralí, con quienes potenciamos las capacidades para enfrentar con éxito a los enemigos de la paz. Gracias, culmino esta etapa de mi quehacer militar con la tranquilidad de haberlo dado todo, con mucha fe en la causa y contribuido al bienestar de mis compatriotas, los que viven en este hermoso departamento de Colombia, porque brindando seguridad, abrimos posibilidades de desarrollo y progreso a las regiones. Por último, gracias a mis padres, a mi esposa Yeidy, compañera de vida, a mis hijos, quienes son mi fortaleza y una bendición, el eje fundamental de mi vida y quienes me motivan a continuar trabajando con gran empeño por mi amada patria. Infinitas gracias a todos los que aportaron desde su rol a la gestión institucional. Me despido con la satisfacción del deber cumplido. Como soldado disciplinado, continúo mi camino para desarrollar la misión desde el Comando General de las Fuerzas Militares, con la certeza que tan extenso como esta tierra, es mi cariño y gratitud por quienes hicieron grato mi paso por esta unidad. Decirles que los hombres pasan, pero las obras quedan por siempre en el sentir de los colombianos. Somos miles de apellidos, una sola familia, con una inmensa fe en la causa. Y recuerden, desde el primer día de mi comando, y siempre se los dije, hasta este último día, que el Espíritu del Señor va delante de nosotros haciendo salvo, feliz y próspero nuestro camino. Muchas gracias a todos. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Palabras del señor Coronel Héctor William Murillo Sánchez, Comandante Entrante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional. Palabras del Ejército Nacional. Señor Mayor General Antonio María Beltrán Díaz, Comandante de Cuarta División del Ejército. Señor Brigadier General Kerly Sánchez Pesca, Comandante Comando Aéreo de Combate Número 2. Doctor Juan Felipe Hernán Ortiz, Alcalde Villavicencio. Doctora Aralí González González, Directora Seccional, Meta. Señor Doctor Carlos Alberto López López, Contralor Departamental del Meta. Señor Coronel Luis Alfonso Quintero Parada, Comandante de la Policía Metropolitana. Señor Coronel Juan Carlos López Aristizábal, Comandante Séptima Brigada Saliente, Su Señora Yeidy, Sus Hijos Felipe, Valeria y Mariana, Y Distinguida Familia. Doctora Magda Yurani Rodríguez Morales, Secretaria de Gobierno Encargada. Señores Tenientes Coroneles y Mayores Comandantes de Unidades Tácticas. Señor Sargento Mayor de Comando, Wilson Javier Castaño Castillo, Asesor de Comando Cuarta División del Ejército. Señor Sargento Mayor, Señor López Baón Beltrán, Asesor de Comando Séptima Brigada del Ejército. Señor Sargento Primero, Roberto Valenzuela Romero, Asociación Internacional de Paracaidistas, Asociación de Lanceros e Interlanzas. Pérez Vítero Olmedo Campo Trujillo, Capellán Cuarta División del Ejército. Señores Oficiales, Suboficiales, Soldados y Personal Civil, Condecorados, señores Oficiales, Suboficiales, Soldados y Personal Civil del Estado Mayor de la Séptima Brigada. Personal de Profesionales, Oficiales de la Reserva que nos acompañan, Amigos de los Medios de Comunicación, Invitados Especiales, Amigos Todos. Qué orgullo estar bajo el cielo del Centauro Llanero y la grandeza de la tierra que lo abarca en sus más de 66 mil kilómetros cuadrados de nuestra jurisdicción territorial. Decirles que mi compromiso será total para trabajar con ímpetu y total compromiso por el progreso y bienestar de cada uno de nuestros compatriotas de este hermoso territorio del suroriente colombiano y que a partir de hoy me honra recibir esta designación como comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional en el Departamento del Meta. Para un soldado de la patria es una tarea que representa una gran responsabilidad. Significa resguardar con diligencia la seguridad de más de un millón de compatriotas que habitan en esta tierra pujante, dinámica y competitiva que avanza con firmeza por los caminos del progreso, por su vertiginoso desarrollo petrolero, agrícola, turístico y comercial. He recorrido gran parte del país en cumplimiento de la misión institucional desarrollando con firmeza los designios del Dios de los ejércitos. Decirles que hoy en esta solemne ceremonia que me siento muy complacido y orgulloso de asumir el mando de esta emblemática unidad militar de la llanura colombiana, la que ha sido protagonista de la historia de nuestro país por hechos memorables y operaciones militares contundentes frente a los factores de inestabilidad y su gran aporte a la transformación del territorio y la paz de Colombia. Trabajaré de la mano con el gobierno departamental apoyando en el cumplimiento de su plan de desarrollo Hagamos Grande el Meta. Nuestro compromiso permanente y trabajo con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y demás entes territoriales en un esfuerzo conjunto, coordinado e interagencial uniendo capacidades para enfrentar los más grandes desafíos en contra de los grupos armados organizados y de la delincuencia común. Reiterarles mi compromiso, irrestricto y férreo, para contribuir en la política integral de seguridad nacional y regional sin darle tregua al actor delincuencial de estas bandas criminales. Nuestro trabajo siempre será direccionado a combatir contundentemente todos los factores de inestabilidad que impiden acelerar el paso del control militar del área al control institucional en todo el territorio. Asimismo, invitando a todas estas personas que se encuentran al margen de la ley que no les queda sino el camino de someterse a la justicia o asumir la ofensiva de todos nuestros hombres desplegados en el área de operaciones y con el apoyo y respaldo de todas nuestras instituciones. Invito a todos los hombres y mujeres de nuestra brigada a cumplir la misión institucional con la tenacidad y disciplina, con la humildad y con la pasión del soldado, por ver siempre a nuestra patria grande, libre y soberana, herencia de nuestros héroes que han derramado su sangre y entregado su vida por mantener la seguridad y garantizar las libertades en todos nuestros habitantes. Desde entonces, este ejército bicentenario ha sido grande de la seguridad nacional, defendiendo el tricolor con la fuerza del espíritu patriota y con mucha fe en la causa. Cada acción de nuestros hombres estará bajo el cumplimiento del Código de Honor del Soldado, dando legitimidad a todas nuestras acciones y seguir siendo la institución más querida del pueblo colombiano bajo las premisas de disciplina y el respeto de los derechos humanos. Recibo esta unidad fortalecida de manos del señor Coronel Juan Carlos López Aristizábal, a quien le agradecemos y reconocemos su dedicación y trabajo durante su permanencia en esta unidad y a quien le deseamos lo mejor en su nueva designación en compañía de su querida familia. Asimismo, asumo el mando en presencia de mi general Antonio María Beltrán Díaz, comandante de la Cuarta División, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil, asegurándoles que mi compromiso será a la altura de nuestra institución y que trabajaré incansablemente por retribuir la confianza depositada en este fiel servidor de la patria. Mi esposa Diana Lucía, compañera sentimental, compañera de vida, y nuestros hijos, William Alejandro, Gabriel Santiago y David Esteban, y mis padres Pastor y Teresa desde la instancia, serán mi soporte moral para trabajar y a quienes agradezco por su amor incondicional, comprensión y dedicación para mi trabajo. Terminando con el lema de nuestro glorioso Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad. Muchas gracias. 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 Desfile de honor ante el señor coronel Juan Carlos López Aristizábal, comandante saliente de la séptima brigada del ejército nacional. Para tomar con los campeones de la desfile, medio, fin. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De esta manera, señoras y señores, clausuramos nuestro certamen especial. Por su compañía, muchas gracias. Que Dios nos acompañe. Una sola familia. Colombia. Recibido. Ustedes son muy importantes. Un saludo a sus familias. Colombia confía en nosotros. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Gracias por ver el video. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. Felices fiestas y próspero año nuevo. Miles de apellidos. Una sola familia. Colombia. Recibido. Ustedes son muy importantes. Un saludo a sus familias. Colombia confía en nosotros. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón. La distancia es mucho más cómoda cuando estamos en su corazón. Felices fiestas y próspero año nuevo. Miles de atendidos, una sola familia. Colombo. Recibido. Ustedes son muy importantes. Un saludo a tu familia. Colombo. Confía en nosotros. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Ustedes son muy importantes. Un saludo a tu familia.